Voy a gozar con Chiguelo, con Junior Voy a tocar de nuevo mi guitarra, muchachos, para ser una cumbia Y que lo baile con sabor la negra Teresa, que pa' bailarle zumba Voy a ponerle mucho sentimiento, para que suene rico mi tambor Y que la negra ponga el movimiento, tocando cumbia con el acordeón Tocando cumbia con el acordeón, mi negra linda se mueve mejor Tocando cumbia con el acordeón, el sentimiento alegra el corazón Tocando cumbia con el acordeón, suena la conga, el guiro y el tambor Tocando cumbia con el acordeón, mi negra baila hasta que salga el sol Voy a ponerle mucho sentimiento, para que suene rico mi tambor Y que la negra ponga el movimiento, tocando cumbia con el acordeón Tocando cumbia con el acordeón, mi negra linda se mueve mejor Tocando cumbia con el acordeón, el sentimiento alegra el corazón Tocando cumbia con el acordeón, suena la conga, el guiro y el tambor Tocando cumbia con el acordeón, mi negra baila hasta que salga el sol Traseo, 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 oh, oh, todo lo dijo ¡Huy, huy! ¡Dale, dale! ¡Eso, rico, hojas, petlas! Tocando cumbia con el acordeón, suena la conga, el guiro y el tambor Tocando cumbia con el acordeón, mi negra baila hasta que salga el sol ¡Eso, rico, hojas, petlas!